Hola, soy Franco Lomán, tengo 17 años, vivo en la aldea de Chimávida y salí elegido para representar a los jóvenes de Latinoamérica y el Caribe ante las Naciones Unidas. Él llegó a la aldea como de los 6 años. No estaba en mi casa, él estaba en otra casa. Pero siempre lo ubicábamos porque era chiquitito. El otro día conversaba con él, del franco que yo recibí hace 4 años atrás al franco que yo tengo ahora, han habido grandes avances. En su personalidad, el cómo se separa en la vida, cómo conversa, cómo ha ido manejando su impulsividad. Entonces, como que ha ido demostrando esa madurez. Si yo tuviera la oportunidad de hablarle a un presidente o un político, yo le comentaría lo que pasa aquí en Chile. La cantidad de niños que es vulnerable, los que sufren maltrato en sus familias o en hogares. Los niños que más les permiten dar su opinión. Estamos seguros que ustedes van a ser súper buenos representantes de todo este grupo de jóvenes y también de todos los jóvenes y muchachas de Chile. Así es que les vaya muy bien, que lo pasen bien y hagan muchos amigos también. ¿Ya? Como le comentó a usted, la tía Luyo, anteriormente era desordenado, inquieto y después tuve un cambio muy positivo. Entonces, las asistentes sociales cuando me comentaron eso de que me habían postulado y me contaron de lo de Nueva York, incluso aunque no sabía si podía ir o no, igual me empecé a preparar. Pues cuando me contaron, yo se lo dije a toda la casa y estaban todos súper felices. Me dijeron que tenía que aprovecharla al máximo. La tía Luyo, yo igual estoy muy agradecida de ella y yo siempre le digo que gracias por todo lo que ha logrado con el Franco. Porque quizás ni una otra tía hubiese podido lograr el logro que ha tenido con él. Pues yo creo que ella igual se siente contenta porque de ver al Franco que llegó a su casa y el que es ahora. Entonces, cualquiera debe estar contenta de eso. Orgullosa porque eso también, yo le decía a él, logra coronar algo de un proceso que ha ido mejorando. Dentro de eso, él ha crecido como persona y esto es súper importante para él. Si él está bien y que él vaya a eso, va a ser algo inolvidable para toda su vida.